MIGRACIÓN DE CENTROAMERICANOS Varios chicos y chicas centroamericanos que llegaron al país como indocumentados y estuvieron en centros de detención lideran ahora una iniciativa para escribir cartas llenas de esperanza y cariño a niños inmigrantes que actualmente están detenidos por el gobierno federal. Si yo hubiera tenido a alguien afuera orando por mí o pensando en mí, esto hubiera marcado una gran diferencia, comentaron algunos centroamericanos que fueron detenidos a luz gallegos de la Organización Formación para el Desarrollo Ocupacional de las Comunidades Educativas, TODCE. Según la directora de programas comunitarios de este grupo de Perris, California, la idea de redactar cartas a los niños separados de sus padres en la frontera surgió de ellos mismos hace un mes cuando los medios se hicieron eco de los efectos de la política de tolerancia cero del gobierno con los indocumentados. Así, los más de 200 jóvenes de la organización comunitaria, entre ellos centroamericanos que fueron, encerrados, en el pasado en centros de detención, quisieron mostrar solidaridad con los cerca de 3,000 menores separados de sus padres por la administración Trump tras cruzar la frontera. Una joven hondureña, adoptada ahora por una familia estadounidense y que por temor al gobierno se identificó por el nombre ficticio de Angélica María, como la famosa actriz y cantante mexicana, explica que en 2016, y con 16 años, emigró sola desde Centroamérica. Al ingresar a Estados Unidos sin documentos fue recluida por las autoridades migratorias durante nueve meses junto a otros menores que emigraron sin tutela de sus padres en el albergue, Casa Nueva Esperanza, Texas, en donde se sintió, en total abandono. Trump, quiere a más de 400,000 inmigrantes fuera de Estados Unidos 20 de julio de 2018 Estos fueron los productos más vendidos durante el Amazon Prime. 19 de julio de 2018 4 delitos que te pueden hacer perder la Green Card 20 de julio de 2018 Las mejores 4 vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Estar casado con ciudadano de Estados Unidos no salva de la deportación 20 de julio de 2018 Las mejores 5 fajas de Prada de pantalón 19 de julio de 2018 Más de 500 inmigrantes beneficiados con extensión de TPS por 20 de julio de 2018 Pierde peso y mantente saludable con el té de menta 18 de julio de 2018 Estudiante lanza fuertes insultos en marcha anti-ingrante y recibe elección 20 de julio de 2018 Los 10 perfumes de hombre con hasta 40% de descuento hoy por el Prime Day 16 de julio de 2018 28 cubanos interceptados en el mar por la Guardia Costera 21 de julio de 2018 Los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy 17 de julio de 2018 Ciudadanos naturalizados en la mira del gobierno Trump 17 de julio de 2018 ¿Eres supersticioso? Estos amuletos te ayudan a alejar lo malo y... 15 de julio de 2018 5 claves sobre el nuevo proceso de USIS para quitar la ciudadanía 19 de julio de 2018 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 20 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 de julio de 2018 ¡Gracias!